Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La Santidad también ha llegado a América Por eso hoy 3 de mayo recordaremos a María Leónia Paradis Beata, Acadie, Canadá Nació el 12 de mayo de 1840 en Acadie, Canadá Entró en la congregación de la Santa Cruz Y fundó luego un instituto independiente de las Hermanitas De la Sagrada Familia Tras una vida santa y llena de celo apostólico Murió el 3 de mayo de 1912 Nacida de padres humildes, pobres pero virtuosos Captó pronto la belleza de la vida religiosa Y sin dudar jamás de su llamamiento pedía con frecuencia Señor, muéstrame tus caminos Para conocer la forma concreta en que debía servir a la iglesia Descubrió y propuso a sus hijas espirituales Un compromiso especial El de servir en los centros de educación Seminarios y casas sacerdotales No temía las diversas formas de trabajos manuales En ellos vio precisamente la voluntad de Dios para su vida Sabía que se unía a la actitud fundamental de Cristo Venido no para ser servido sino para servir Estaba invadida plenamente por la grandeza de la Eucaristía Y por la grandeza del sacerdocio al servicio de la Eucaristía En esta tuvo uno de los secretos de sus motivaciones espirituales Fue beatificada por San Juan Pablo II El día 11 de septiembre de 1984 Pidamos a la Beata María Leónia Paradis Que sigan surgiendo santos en América y el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!